Estoy completamente en shock, no puedo creer que estés tomando todo este asunto de forma tan dramática ¡Dramática! ¡Dramática! O sea, pero por favor, Diego, o sea, dramática, te vi, te vi, te vi ahí a poto pelado ¡Dele que suene encima esa yegua! Ah, pero, pero por Dios, mira cómo lo dices, dele que suene, pero qué vulgar Te desconozco, Loreto, por lo menos, ya está bien, si no puedes ir de, 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 de De crucero, no vamos, rompo, los pasajes, da lo mismo, no son ni pasajes, son reservas ¿Qué te pasa? ¿Estás con la regla? ¿Qué dijiste? Nada, una pregunta, nada más, es que no puedo creer que estés, ¿sabes qué? Además, discúlpame, además yo tengo muchos motivos para estar celoso también O sea, ¿qué hacías caminando así por la calle, tú, a ver? No puedo creer que eres tan cruel, Diego ¡Ah! O sea, ahora resulta que yo soy el cruel ¡Ah! No lo puedo creer, no, 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 no lo puedo creer, ¿sabes que no se puede hablar contigo? Lo siento, no, cuando se te pase la tontera, hablamos, ¿te parece? No, increíble, ya, chau ¡Ah! Pero está bien, no, está bien Que, que me vaya de la casa, o sea, no, ¿sabes qué? De verdad, si no te conociera, pensaría que esto es como, no sé, una, una cámara indiscreta o algo así ¿De verdad? Increíble ¡Ah, que ya, mi amor! No hubo escándalos Ella se cambió en la comisaría antes de salir, por lo tanto nadie la vio Y el oficial entendió que esto era un malentendido Y me prometió discreción total ¿Sabes que se tranquilizó harto cuando me vio? ¿Mhm? ¿Tú hablaste con ella hoy día? No, no hay nada de qué hablar Menos ahora Ella está bien mal Sí Sí, pero se le va a pasar Sobre todo porque antes de venirme para acá, pasé a la joyería Y harto caro que me salió Pero bueno, amerita Por lo que va a pasar en la noche ¿Y qué va a pasar en la noche? Bueno, va a tener todo el día para pensar Darse cuenta que es una estupidez Almar escándalo por una tontera Me va a estar esperando exquisita Y la reconciliación va a ser de antología No lo puedo creer ¿Por qué? Tu mujer te pilló en pleno con otra mina Y tú estás pensando que debe tener una reconciliación de antología Perdón ¿Y qué quieres? ¿Que me eche a morir por una estupidez que se va a olvidar en una semana? No, olvídate Tengo cosas más importantes de qué preocuparme No voy a perder energía en algo que no lo amerita Yo no estaría tan segura Oye, no trate las cosas ¿Qué es eso? No, si no hay nada que se rompa Así que apúrese por favor que tengo que ir al gimnasio ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? Diego Hola, mira Te estoy haciendo más fácil Te traje todas tus cosas porque no te quiero más en mi casa Ahora, si tú quieres que tus cosas te las lleven a tu departamentito soltero Bueno, hablas con los chiquillos Un momento, dejen de hacer lo que están haciendo Por favor, Antonia, la chequera Miren, muchachos Lamentablemente van a tener que llevar todas estas cositas al mismo lugar desde donde las trajeron Sí, pero no se preocupen porque aquí yo les voy a dar una platita Que estoy seguro les va a alcanzar Si no, quédense con la propina Muchas gracias Tú a mi oficina Diego, este cheque no va a servir Estás con la persona aquí Siéntense, por favor Tú a mi no me tratas como una de tus empleaditas a todo servicio Porque yo era tu mujer y me debía respeto Ahora, lamentablemente te tentaste con tu asistente Pero bueno, yo no puedo hacer nada Ahora, te tienes que quedar con todas tus cosas acá Ay, no, 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 ahorita, 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 por favor Ay Escúchame Trate mal Escúchame No armes, me hace escándalo Por favor, ándate para la casa y después... ¿Tú qué, tú encuentras que esto es un escándalo? Es un escándalo, Loreto ¿Perdón, ustedes encuentran que esto es un escándalo? ¿Esto es un escándalo? Ustedes son expertos Porque yo les puedo contar lo que es un verdadero escándalo No, no, no vas a contar absolutamente nada Vuelvan a trabajar, ustedes llévense todas estas porquerías No, 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 que nadie vuelva a trabajar Porque yo quiero contarles cómo es su verdadero jefe Es que a nadie le interesa, Loreto, así que muchas gracias Aquí este ejecutivo top experto en lavarle la imagen a todo el mundo A los sátrapas más asquerosos de este país Bueno, este señor después de trabajar Se va a su departamentito de soltero A encamarse con esa yegua que está ahí No, Loreto, Loreto Mientras su mujer, que era yo Lo estaba esperando en la casa para hacer lo que él quisiera Qué pena, ¿no? Pero bueno, no sé para qué le digo esto Si lo más seguro es que todos ustedes ya lo sabían Diego No te quiero ver más en mi casa ¿Me entendiste? Hola, Damián Habla el papá Oye, este mensaje también es para tu hermana, ¿ya? Mira Por cosas de la vida Con la mamá hemos tenido algunos problemas Así que Tomé la decisión de alejarme un poco E irme a un departamento Hijo, está todo Nada A veces Las cosas se complican un poco, nada más Pero con la mamá nos queremos mucho, ¿ya? Mira, ¿por qué no hacemos algo? Les voy a mandar La dirección del departamento por mensaje de texto Para que, no sé, mañana se vayan a comer algo ¿Les parece? Chicos Los quiero mucho Ya, ya, ya Chao, un besito Este es tu pastel Tú lo arregla ahí Yo no voy a perder un cliente como ese por tu ineptitud Chao ¿Lo de la autopista? ¿Por qué mandaste un inepto y no fuiste tú? Tenía que ponerlo a prueba Saber si sirve para reemplazarme cuando esté luna de miel Ay, que eres apurete, Joaquín Luna de miel, luna de miel Acabais de decir que te vayas a casar Y ya estáis pensando en la luna de miel Eso lo vamos a tener que organizar muy bien con Diego Quiero que conozcas a la Renata Necesito tu opinión ¿Tú? ¿Guapa? Ah, se puede saber, pero ¿a dónde va? ¿Pero está bien o está como sobre? Es vieja, te vi súper mina, la cagó ¿Sí? ¿También? Ay, gracias Lo que pasa es que me invitaron a comer Joaquín quiere que vaya con él a conocer a su novia Porque se va a casar, ¿cachai? No sé por qué quiere que conozca tanto a esta mujer A ver, pero ¿cómo es su novia, mamá? ¿Y tú estás contenta con eso? ¿Por qué se supone que no tendría que estar contenta? Bueno, porque va a ir a conocer a la mina con la que se va a casar Pues vieja, el Joaquín no va a casar antes ¿Estás segura que nadie te siguió? Absolutamente no Con este miel de anonimato me parece perfecto Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué inauguramos primero? ¿El sofá? ¿El sofá? ¿O la cama? No sé, elija usted, mi amor Parece que me gusta más el sofá ¿O aquí? Sí, yo tengo una sorpresita sushi ¡Sushi! ¡Hola! ¿Cómo está el papá más lindo del mundo? ¿Y el lindo departamento? ¿Qué onda, papá? ¿Por esta mina cambiaste a la mamá? ¿Cómo está el papá más? ¿Qué onda, papá?